Hola, soy Ángeles Casares, soy auxiliar de ayuda de homicidio del Ayuntamiento de Sevilla, trabajo en la zona de Nervión San Pablo, y una de las razones por las que pertenezco a la plataforma y estoy aquí haciendo reivindicaciones es por el que se nos anticipe la edad de jubilación. Por causa de nuestro trabajo, del gran esfuerzo físico y psíquico que realizamos, no podemos tener una vida laboral de 35 y 40 años. Cuando llegamos a los 65 años, llegamos ya como los usuarios, llegamos totalmente dobradas, partidas por la mitad. Reivindicamos que se nos anticipe la edad de jubilación, por lo menos hasta los 60 años, que hagan un estudio de lo que son nuestras enfermedades profesionales y hasta dónde podemos llegar con este trabajo tan esforzado. No es justo que un auxiliar tenga una vida laboral de 35 o 40 años y sin embargo un político con 5 años, 8 años, tenga su pensión vitalicia para el resto de su vida. No es lógico, queremos que se nos adapte. Además, también pedimos que se nos reconozcan las enfermedades profesionales. Con 39 años de profesión que llevamos de ayuda a domicilio, no se nos ha reconocido aún ninguna enfermedad profesional de todas las que padecemos. Y principalmente lo que reivindicamos es que el servicio de ayuda a domicilio se municipalice, que sea una empresa municipal la que gestione la ayuda a domicilio. No es lógico que este servicio, que es financiado con dinero público y va dirigido a la ciudadanía, a personas mayores, a menores, a personas con minusvalía, sea gestionado por multinacionales, empresas privadas que se llevan a sus caudales el dinero de todos los españoles, que todos contribuimos con nuestras declaraciones de hacienda. Es simplemente una empresa municipal, no pedimos que seamos funcionarios, sino personal laboral, igual que Lipasán, igual que Tuzán. Que todos esos beneficios que se llevan las empresas privadas, que se reinvierta tanto en los trabajadores como en los usuarios. La lista de espera que existe actual de los usuarios se cuenta por miles. Y una lista de espera es que son concedidas las ayudas y sin embargo no les llega, no les llega después de tres o cuatro años. Si las empresas privadas no llevarán esto, lo que se llevan tanto de beneficio como de IVA que tienen que pagar, eso se reinvertería en los ciudadanos. Y también en los auxiliares. Somos un colectivo de trabajadoras que estamos en total precariedad. Tanto económicamente, porque no se nos paga un sueldo digno. Laboralmente, porque las condiciones de trabajo son paupérimas. Trabajamos de lunes a domingo, en la mayoría de los casos. No se nos concede un descanso de 48 horas, como se dice. No se respeta las 12 horas de jornada laboral. Hay algunas en que hay tres franjas horarias en el mismo día. Se hace multitud de contratos a compañías que están en exclusión social. Y sabemos que hay empresas aquí en Sevilla que dentro del 10% que el ayuntamiento está estipulado, es un cupo de un 10% para contratar a compañías de exclusión social. Ellos hacen un 100%, es algo ilegal. Y lo sabemos por personas fiables. Y sin embargo lo están haciendo, lo están consintiendo. Se están llevando a cabo una serie de irregularidades por las empresas contratadas por el ayuntamiento. Y sin embargo el ayuntamiento mira a otro lado. Porque se ha denunciado, se le ha llamado la atención, se le ha pedido por favor que haga el seguimiento el ayuntamiento a estas empresas. Y sin embargo no se nos ha contestado. Tanto el señor director de servicios, el delegado de servicios sociales como la señora directora de bienestar social está al día de todas las irregularidades. Y al día de hoy ni sindicatos ni plataformas se nos ha puesto al día de si se ha investigado o se ha llevado el seguimiento que en los contratos, en las contratas que tiene el ayuntamiento con las empresas están obligadas a llevar ese seguimiento de cumplimiento de las clases sociales. Gracias. Gracias.